y Villa de Amante también festejaba el día del niño esto era el viernes por la tarde invitado por la gente de la sociedad de fomento asistimos al lugar porque estaba el toro mecánico porque estaba la cuchara con la papa vamos, le dice Daniela, che, vamos pega la vuelta sale el segundo y mira que bien lo lleva, che con la zurdita a este se le cae la papa que agarrá que barbaridad ah, pero este corrió ahora, este ya está mejorando acá viene va a pegar la vuelta, doble a la izquierda mientras el equipo empieza a gritar y empieza a alentar este es mi amigo mira como va, la lleva perfecto va cambiando mira, mira viste, según las vinchas eran los equipos, viste, los colores vimos también un buen trabajo de Luciano Villarreal, che trabajo de locutor increíble bueno, estos son los de jardín porque estaban los chicos del jardín, los chicos de la escuela, los chicos del centro y los chicos del barrio mirá 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 que divina mirá como lo acomodan bien prolijito el tipo este es un capo total mirá este otro pega la vuelta con los fideos che, los juegos de Marlay estaban al pie del cañón, te claro, eh ja, ja y se aplaven solo vamos, todavía mirá este otro, mirá lo lleva hay alguno que tiene natada se le va, se le va lo engancha adentro te falta uno dale ahora sí y qué hizo el tipo, che lo puso para arriba que se le va a caír todo, veá van al bolsillo y esto es el de la cucharita veá pinda, que lo metió veá, que lo metió, eh ah, los juegos de Marlay están en todas partes le aclaro, le digo por las dudas si vas a festejar un cumpleaños no te olvides de mirar el programa de Marlay no pero no sean como Marlay che, bueno los inflables de Oriana y de Fiorella Lanzinetti che, qué grandes que son, eh no lo había visto armado viste que nosotros hacíamos la publicidad y veíamos este, como eran no, veíamos la foto pero no me imaginé o eran otros o qué sé yo pero este, terriblemente grandote y pesado doy fe porque tuve que cagarlo después de la che, Marcelo, hermano estoy medio contracturado por la fuerza que hice con los inflables de tu hija bueno partidazos de fútbol las paran en el medio las comodas, las tiras las pelotas que van no les pueden pegar ahí la tocó uuuu pegale nah, pero tienen pero jueguen al metegol todo con molinete no sirve eso tenés que hacerle así tac, 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 tac cortito ahí bueno mirá el inflable che, van a saber cómo subían los chiquitos y bajaban y se tiraban y saltaban y te digo una cosa más de una maestra estuvo a punto de meterse yo creo que un día habría que llevar un inflable para las maestras sacarle las zapatillitas es que pasa que alguna de las maestras seguramente tiene una pata me juega la mira, si, si que bueno entran los niñitos del jardín cantidades industriales de chicos mire, mire toda la calle ocupa mirá no te miento cuando digo que los inflables son grandes son grandes carrera de embolsado se enterró de cabeza che, Alejandra que barbaridad vos sabés que me dijo me voy a poner acá si me filmás que terrible Alejandra cómo te gusta la tele a vos, eh bueno, llegó ahí tiene que sacarse de la bolsa se cayó también y subir meterse el otro allá vienen estos vienen terribles nosotros jugábamos esto jugábamos esto nunca pude ganar una carrera de nada que increíble este se quedó este se quedó metido en la bolsa no podía salir, eh allá sale otro más chiquito pero va se la va rebuscando, eh lo que pasa es que se le cae la bolsa ¿viste? bueno, por si llegaste recién esto es Villa de Amante el día del niño el viernes próximo pasado allá lo tenemos al hombre de la peña la diablera nos referimos a Hernán Caravaggio maestro de música fenómeno amigo las niñas vean cómo viene cómo viene contenta las mamás porque tuvieron que lavar los guardapolvo las medias y todo mirá, mirá, mirá esto es espectacular mirá que él cómo va mirá que él cómo va yo tengo una fe al negro terrible yo tengo una fe bárbara esto también me gusta una, dos, tres vamos por la cuarta vamos por la cuarta yo te imaginá que ya con el pulso mío yo hubiese tirado toda la miércoles me queda una sola una sola una sola una sola sí, 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 sí no 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 sí a ver no, no mirá la tranquilidad que tiene mirá qué divina qué divina mirá Mariano parece que se llama es sobrino de Diego Barretaray mirá los ojos que viene un gordo, divino, hermoso, precioso y este ah, yo creía que era Martín Barretaray durmiendo no, era un oso peluche che, bueno estos son los regalos que que le donaron muchas firmas comerciales de Bolívar Catalpa Jorge Martín de la Serna que son sinceramente contentos porque han colaborado como siempre lo hacen con Villa de Amante con el barrio así que este el agradecimiento para toda la lista grande que es un montón de gente y y que siempre están colaborando bueno y este es el último juguito que van a ver el de los vasos con los chiquititos así que bueno un saludo para todas las maestras que estuvieron trabajando no así los profesores de educación física jojo 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 jojo